Nuestra única y original Nicaragua es un paraíso lleno de colores y sonidos espectaculares. Sus cantos nos sorprenden siempre con sus diversas especies de aves. Desde coloridos tucanes o quetzales y aves rapaces hasta los pequeños colibríes. Pueden ser observados en nuestras 76 áreas protegidas. Es por eso que este sábado 12 de octubre te invitamos a unirte a nosotros en el segundo conteo y avistamiento nacional de aves para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias bajo el lema Aves de Vida y Esperanza. Este fascinante grupo de seres emplumados son sin duda esenciales en el equilibrio de nuestros ecosistemas al regular las poblaciones de insectos, aportar a la dispersión de semillas y la regeneración natural de nuestros bosques. Para mayor información te invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales. Amar a Nicaragua es amar a nuestra madre tierra.